El impuesto a la ganancia es un impuesto que viene del siglo XX, principio del siglo XX, es un impuesto a la ganancia que se hizo fuerte con la tablita de machinea y durante los últimos 15 años, hasta el 2000, hasta hoy, tuvo un impacto negativo en el bolsillo de los trabajadores argentinos. En una etapa hasta era lógico que los trabajadores sintiésemos que es una metida en la mano del bolsillo para cada uno de nosotros, las familias, los salarios han caído por debajo de la línea de pobreza. Y en Corrientes se da la particularidad que nuestro ministro de Hacienda sale asustado por el INDEC, el INDEC bueno que hoy tiene supuestamente el Gobierno Nacional, que dice que Corrientes tiene 50% de pobreza. Es ahí que el Gobierno Provincial quiere demostrar, de alguna manera, de que los salarios del sector más numeroso, que respondemos al Estado Provincial, que somos los docentes, es que ponen un solo recibo, llevan un solo recibo, un plus, el mini plus, que son menos de 7.000 pesos, se incorporan esos 7.000, aproximadamente 7.000 pesos al recibo de sueldo, que cobramos el 28, ahora el 30, el 31, y ese plus cobramos entre el 12 y el 20, aproximadamente, hace un desdoblamiento del salario, por entonces un solo recibo y contratan una contadora que va por fuera de las liquidaciones del Ministerio para que haga la liquidación del impuesto a las ganancias. Y ahí entramos muchísimo. Justo con salario por debajo de la línea de pobreza, cuando íbamos a acumular algo para volcar al mercado interno, no pagar nuestras deudas, el Estado viene y nos mete la mano en el bolsillo de esta manera, inescrupulosa, por eso hay una indignación muy fuerte, digamos, porque también los docentes, durante todo el gobierno anterior, y particularmente en esa etapa, eran muy críticos, y con mucha razón, éramos todos muy críticos de este impuesto, que es un impuesto que limita el poder de compra del salario de bolsillo.